Al parecer, Chiquis no estuvo de acuerdo con la forma en que Frida trató a Lupe Esparza en los premios de la radio. Frida Sofía y Chiquis Rivera están en el ojo del huracán luego de que comenzó a circular en redes y medios un supuesto video de una pelea entre ambas mujeres en una reunión realizada luego de los premios de la radio el 7 de noviembre. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el pleito comenzó debido a que cuando Frida llegó a la recepción que se dio en el bar, Chiquis Rivera le dijo que había sido una falta de respeto como había tratado a los artistas y le pidió que respetara a Lupe Esparza por su trayectoria. Esto, según dijo, porque en la alfombra la hija de Alejandra Guzmán preguntó quién era el líder del grupo Bronco. Tras el reclamo, supuestamente la hija de Alejandra Guzmán enfureció, le hizo señas obscenas y hasta se tomó una tequila la salud de Chiquis Rivera.